El maestro Tony Sierra de IFO de la Unidad de Extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Guas, recinto San Francisco de Macorís, ofreció los detalles de la conferencia Razonamiento Jurídico y Derechos Fundamentales. Coordinado una conferencia magistral esta tarde, aquí en este Salón Ana Luisa Arias. Como tú podrás ver, ya aquí hay muchos abogados, estudiantes de derecho de término, personas que se han interesado y se han acercado, es un conferencista internacional de mucha importancia y nosotros esperamos que aquí se le saque el mejor provecho. Es un tema muy delicado, no es un tema común, estamos hablando del que está centrado sobre el razonamiento jurídico, eso tiene que ver con las teorías del derecho, cómo piensan los abogados, cómo piensan los propios jueces, inclusive no es un tema común y nosotros esperamos que este público le saque el mejor provecho a este conferencista que no está todos los días. El doctor Alejandro Santiago Ortega, docente de la Judicatura del Perú, dirigió este importante encuentro, abordando diversos aspectos. Entre muchas de mis preocupaciones está la manera en la que se organizan los poderes judiciales y los roles que cumplen la justicia constitucional, por ello la formación de los abogados en diversas partes de los países de Latinoamérica resulta ser relevante con la finalidad de garantizar los derechos de los ciudadanos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.